Tiempo de reconocer y de premiar a los goleadores del Babi Fútbol de Camioneros. Muy bien. El aplauso para Chaco también. Invitamos a la mamá, al papá que suban a sacarse una foto. Con el goleador de la categoría 2002, fuerte el aplauso para él. Invitamos al escenario, al goleador de la categoría 2003, con 73 goles, Axel Poza. Es el turno del segundo goleador de la categoría 2003. Con 70 goles, Nicolás Moyano. Invitamos a Pablo también a subirse al escenario. A Pablo, a Pablito Campoamor también. Pablo. Un hermoso momento que compartimos en nuestra sede. Fuerte el aplauso para ellos. Hacemos subir también, con 84 goles. Al artillero de la 2004, Alan Beto Britex. Vamos Beto. Grande, Beto. Muy bien. Agustín Ramírez, 38 goles, categoría 2000 de Pesci. Vamos Agustín Ramírez. Vamos Agustín Ramírez. Muy bien. Camiseta número 5. Para la foto, vamos. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Vamos camioneros! ¡Y vamos camioneros! ¡Y vamos camioneros! ¡Cambioneros! ¡Y vamos camioneros! ¡Y vamos camioneros! ¡Y vamos camioneros! Invitamos ahora a toda la categoría 2003 que resultó campeona al escenario, ¡vamos! Todos los campeones de la 2003, Lucas Brizuela, Abel Ledesma, Dylan Maturano, Ezequiel Moras, Nico Moyano, Gastón Quintana, Joaquín Teglio, Martín Vázquez y Axel Poza, se coronaron campeones, participaron en el Chaco Cup. ¡Dale campeón! 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 ¡ Entonces le van a hacer entrega de unos obsequios, unos premios a los profes que han trabajado con ellos, que los han acompañado durante todo el año. A ver, chicos. Muy bien. Fuerte el aplauso para los profes también, para Titino, para Marcelo, para Lalo, para Horacio, para Emanuel, para Perita, que también hacen trabajo formidable en el comedor del club, en los camioneritos. Todos los chicos de todas las categorías, arriba del escenario. ¡Vamos! ¡Han obtenido el primer puesto en la general del campeonato! Obtuvieron el subcampeonato, el ascenso a la división C del BABY Fútbol del Camionero. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos, los reales protagonistas del BABY! ¡Han obtenido el primer puesto en la primera fiesta de camioneros en el BABY Fútbol de nuestra sede! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos todos los chicos! ¡Vamos! ¡Han obtenido el primer puesto en la primera fiesta!